Bien, estamos de vuelta hoy mismo en la Super 7. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Tony Peña Guava, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno. Don Tony, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, don Tony. Buen día, Tony. Bienvenido. Placer. Mire, don Tony, ¿hay todavía algún nivel de preocupación o algunas denuncias de irregularidades con el asunto de las tarjetas? Usted que coordina el programa de Política Social, ¿cómo vamos con respecto a darle seguridad a los beneficiarios de que cuando vayan su dinero va a estar ahí? Bueno, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en varias instituciones de estados, incluyendo el Banco de Reservas, que ahora tiene un parque mucho más grande, casi con 60% del parque general de la tarjeta Súperate. Y ya estamos cambiando el proceso de cambio de tarjeta de banda a tarjeta de chip. Es un proceso que va a durar 7, 8 meses, hacerlo en el país entero, por la complejidad de un millón y medio de tarjetas. Es una tarjeta más segura, ya debemos tener algunas 40, 50 mil tarjetas y ya se han cambiado. Acaban de llegar 100 mil al país y va a estar llegando cada, digamos, 25 días, un mes, 100 mil, 150 mil. Y duraremos casi todo el año cambiando esa tarjeta en ese sentido. En el caso de la Administración de Sociedad de Ares, ya se habló con el presidente, se me ha dicho un proceso de modernización, los equipos nunca han sido cambiados, hay equipos que son obsoletos, para mejorar la ciberseguridad de la Administración de Sociedad de Ares, para tratar de que esa situación que hemos tenido, de que hay mucha gente robándose dinero en el Estado Dominicano, pase lo menos posible. Usted sabe que el proceso de ciberdelito en toda parte del mundo ha aumentado. en la época Dominicano es la excepción. Lamentablemente, viene mucha gente con cierta tecnología y con una data que estaba comprometida porque estaba en la calle, es mucho más fácil. Pero estamos trabajando con el cambio de la tarjeta y al mismo tiempo la movilización de Ares, para evitar... Ustedes han visto que en los próximos días ha habido personas que hemos sido apresadas y han sido condenadas de parte del Estado Dominicano conjuntamente con el Poder Judicial, y estamos trabajando permanentemente en ese sentido, de tratar de brindar lo mejor posible de ciberseguridad al proceso de las tarjetas superas. O sea, lo que usted quiere decir, don Tony, es que la situación solo se ha presentado con las personas que tienen tarjeta de banda, no con las que tienen chip. Es que no había tarjeta con chip, había tarjeta con banda. Nosotros estábamos cambiando el parque. O sea, el parque que existe actualmente es de tarjeta con banda. Así fue que lo dejó el Partido de la Ciudad Americana. Y nosotros entonces que estamos cambiando con tarjeta con chip. Y como te dije, es un proceso que va a tardar un tiempo porque tú sabes que cada tarjeta es personalizada. Tenemos que saber el nombre, dónde vive. La gente pobre en el país se muda mucho, cambia mucho de domicilio. Vive en sitios a veces muy inaccesibles, en la parte rural. Entonces no es tan fácil permanentemente estar en contacto con ellos, buscarlos, ese tipo de cosas. Pero estamos trabajando para lograr que este año... ¿Y qué cantidad son que se van a entregar nuevas? El millón y medio de tarjetas. Todas. Todo el parque. Porque si no vuelve el problema. Todo el parque. Pero hay un estimado, hay un estimado, Tony. Tony, perdón. Hay un estimado. Yo estoy trabajando con eso. Primero convencer a todo el equipo del gabinete que había que cambiar la tarjeta, fue un tiempo. Comenzar el proceso, trabajar con los bancos, cambiar la tecnología, cambiar ahora la tecnología con Hades, venir con los sistemas de seguridad, visitar la Procuraduría. Todo eso ha sido un trabajo bastante amplio durante mucho tiempo. ¿El número de tarjetas con chi que se van a entregar? O dos millones y medio. ¿Cuántas son? Un millón y medio. Un millón y medio. Un millón y medio de tarjetas videntes que existen superantes. Y ese millón y medio va a ser cambiado con tarjetas con chi. Todas. Tony, ¿hay un estimado del tiempo que eso se toma? ¿Hay un estimado del tiempo que eso se puede tomar todavía? No se va a tomar todas las tarjetas de año. El año entero va a tomar eso. Lamentablemente. En enero ya... Pero vuelvo y te repito. Primero, ustedes saben que el producto de la pandemia no te procesan tarjetas con chi con la celeridad de antes. No existe la posibilidad de que nos manden medio millón de chi rápidamente. Si no, cada 45 días, cada 25 días, cada 30 días, 100 mil, 150 mil. Ese es el primer problema. El segundo problema es la localización de la gente. Vuelvo y le repito. ¿Por qué? Porque como son personas que en escasos recursos se mudan mucho y al mismo tiempo viven en un sitio inaccesible, en el interior se está dando mucha tarjeta y tú sabes que hay que ir personalmente a llevar la tarjeta, a comprobar que sea la persona, a comprobar y cambiar y aprovechar ese momento para sincerizar el parque porque tenemos la presunción de que hay gente que no necesita la tarjeta que la tiene en este momento. Tony, en estos días se produjo una situación ahí con una denuncia de unos diputados, de unos bonos en Santiago. ¿Cuál fue la situación que se presentó? ¿Qué bonos estaba dando el gobierno, aparentemente? Porque el PRM dijo que no, que tiene que ser el gobierno que lo estuviera dando. Es que no hay bonos. Un bono de Semana Santa que ellos dijeron que le mandaron y no le dieron. Es que no hay bono de Semana Santa. El gobierno tiene tres bonos. Bono navireño, bono familiar y el bono de las madres. ¿Y dónde sacaron ellos ese ahí dentro? Ese es el bono familiar. Ok. Hubo un remanente que no se utilizó en el año 2022 y se estazó en el año 2023. Quiero hacer la siguiente aseveración. Nosotros somos el Estado Dominicano. Independientemente que el PRM sea el partido gobernante. Nosotros no entregamos los partidos políticos. Nosotros entregamos las instituciones sociales, las que son del Estado y las que son de la sociedad civil. Y dentro de eso están las gobernaciones. Es una representación del presidente en cada provincia. Para que hagan un papel social en cada provincia. Y nosotros le entregamos a todas las instituciones, como dije, las que son gubernamentales y las que son de la sociedad civil. Nosotros no entregamos a los partidos políticos. Parece que había un conato interno dentro del PRM y Santiago y parecería como que esos diputados querían como que parece que la gobernadora le entregara y no le entregó porque es un trabajo eminentemente social. Son chismes de patio que son de muy mal gusto porque es un irrespeto al Estado Dominicano lo que ha hecho su diputado porque tienen que entender que este es el gobierno dominicano. Trabajamos para los dominicanos. Cuando nosotros mandamos a superarte a un punto X, a entregar tarjetas en un barrio, se entrega a todo el mundo. Si hay 100 gente en la calle, 100 casas, se entrega a 100 casas. No se le pregunta de qué partido político es. ¿Ese bono de familia que se envió a Santiago fue algo regular del Estado para que el gobernador lo repartiera? Claro. ¿Y hay unos criterios para repartirlo? ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios, bueno, los criterios es que en cada provincia la gente sabe dónde vive la gente pobre. Superarte hace operativos en diferentes barrios desposeídos porque ese bono tratamos que no se dé a la gente que tiene solidaridad. ¿Y qué consiste ese bono? ¿Cómo se entrega? ¿Es un bono...? Es un bono que hizo el gobierno dominicano para ayudar a una parte de la población que no necesariamente está en supera. ¿Como un voucher? No, no. Es una tarjeta también. Es una tarjeta. Recuérdate de algo. Nosotros tenemos... Parecido al bono navideño. Parecido al bono navideño. Nosotros tenemos, según el CIUVE, en diferentes niveles de pobreza, cerca de 5 millones de personas. ¿Verdad? Entonces, solamente hay un millón y medio que está protegido. Hay una parte de esa pobreza que todavía no está porque realmente el Estado americano no tiene capacidad para todos los pobres del país mandarles una tarjeta. Entonces, cada cierto tiempo damos centímetros de tarjeta para ayudar a la población dominicana porque no podemos negar que el costo de la vida ha aumentado como una forma de ayudar y ayudar a la familia dominicana. ¿Y de cuánto es cada bono de esa tarjeta? 1.500 pesos. ¿El mismo de Navidad? ¿Por tres familias? Pero estamos estudiando la posibilidad de hacer un padrón como en comercio de pobreza y que le llegue directamente a todo el mundo. Ese no ha manifestado. Sin tener que llegar a hacer los operativos. ¿Esas tarjetas de ese bono son de banda? Es de banda, sí. Todas son... Ok. Entonces, al final eso fue un chive político de Santiago. Eso es. En resumen. Fue un monófono que se enviaron, analizaron correctamente a través de la gobernación. La gobernación lo repartió como entendió. Son de chive. ¿Son lo mismo de Navidad? Son de chive. ¿Los mismo de Navidad? Igual que de Navidad. Tony, dentro de... en la coordinación de su responsabilidad del Gabinete de Política Social, ¿qué hay nuevo para beneficio de la gente? ¿Hay algunas iniciativas que no se conocen ni que ustedes están por implementar? Sí. Hay. Mira, lo primero es que nosotros estamos organizando todo el parque, como dije anteriormente. Vamos a modernizar las entregas también para tener mucho más transparencia que tenemos al día de hoy. Vamos a entregar el bono madre que nos entregó y lo vamos a aumentar significativamente porque lo que se ha entregado ha sido muy pobre, los 100.000, 150.000 tarjetas. Nos vamos a llevar posiblemente un millón de tarjetas. Y estamos estudiando también hacer un bono escolar. Tú sabes que una de las dolores de cabeza de los padres es cuando llega el mes de junio, julio, agosto y muchas veces no tiene los recursos necesarios. Entonces también estamos estudiando la posibilidad de también tener un bono escolar como una forma de ayudar también a la familia dominicana y que se entrega a través del Ministerio de Educación a la Asociación de Padres para poder ayudar también a los padres en esa época. Pero el bono escolar ya no existía. No, no, no. Lo que existe es la tarjeta escolar en algunos puntos. Exactamente. El aporte que se le entrega a las familias con niños en la escuela. Sí, por eso es la tarjeta escolar se entrega por la participación de los niños pero tú sabes que solamente se le entrega una parte muy mínima quizás un 20% de la población escolar. no se le entrega a la mayoría. Pero hay un programa. Tenemos que admitir que esa época del año es un poco difícil para los padres americanos. Pero Tony, ¿hay un programa para la entrega de uniformes y útiles escolares? Hay una parte, sí, pero es insuficiente. Es un complemento de eso. Es un complemento. Y estamos estudiando, no es una posibilidad, estamos estudiando la posibilidad. Uno ve con mucha frecuencia, es evidente que el impacto del costo, del incremento del costo de la ganasta básica es el principal problema de la gente ahora mismo. Lo dicen en todas las encuestas, en todos los estudios y ustedes lo saben como gobierno también. El gobierno acabó de lanzar hace dos días una iniciativa especializada que para mí es la mejor noticia que le podemos dar a la comunidad americana. Yo no sé cómo va a funcionar eso. Lo que yo he escuchado me parece una locura eso. No, no es una locura. Disparate. No. ¿Te van a llevar del campo al colmado? Dicen. Mira, yo no pertenezco a ese comité porque es lo lamentable. Yo voy a preguntar por qué el gabinete de políticas y sociales, ¿por qué no se focaliza en políticas sociales ese tipo de cosas? Lo que pasa es que eso pertenece ya al comité de agricultura. No pertenece a nosotros. Ahora, lo que he escuchado es que se está utilizando el Banco Agrícola en conjunción con el Ministerio de Agricultura a través del Instituto de Estabilización de Precios que es INEPRE que es su labor de estabilizar. No vi INEPRE por parte. Sí, sí, está ahí. Entonces ellos van a comprar productos ¿verdad? garantizados a los productores y van a garantizar que esa entrega se haga directamente a los colmados a un precio controlado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta un plato en finca? ¿5 o 6 pesos? Digamos, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver esa 20 o 25 pesos? ¿El intermedio? O sea, ¿ustedes creen que la intermediación es muy alta? Entonces vamos a buscar una intermediación que realmente llegue a precios asequibles en los barrios a los pueblos del país. Es que es la principal preocupación que tiene la familia dominicana. Tony, Tony. Debe ser la principal preocupación que tenga también el gobierno dominicano. Tony, como usted ha escuchado eso tras bambalinas, le quiero preguntar esto, ¿ha escuchado de cuántos camiones dispone el gobierno para hacer esos desplazamientos? ¿Cuántos freezer tiene para comprar los pollos y otros productos que necesitan ser refrigerados? Invites a el administrador del Banco Agrícola, al ministro de Agricultura y al director de Inés, que ellos son los que están trabajando en el mercado. No es lamentable que no se maneje por ahí. Ellos son los que están encargados de ese tipo de trabajo. Porque lo que yo escuché, don Tony, es que es como una aplicación que lo van a hacer. El comadero va a una... Pero... Va a pedir dos cajas de plata. Aprovecho... 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 Aprovecho la pasión para que ustedes le inviten los tres y le expliquen cómo va a ser el tema. Ariel, apúntalo. Con gusto, con gusto. Al final, Tony, discúlpame. Al final, Tony, ese es el concepto que te quería manejar. La dispersión. ¿Por qué si existe el Gabinete de Política Social y el tema social de mayor impacto es el costo de la ganasta básica? ¿Por qué los programas para mitigar esos efectos no se manejan a través del Gabinete de Política Social? Lo estamos haciendo. Este programa no. No, pero escúchame. Es que nosotros no somos el Ministerio de Agricultura. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a meter en este momento de que ya compren fincas plátanos, a comprar yuca, papas, para venderle los colmados? O sea, esa no es la función mía. Es que posiblemente... La función mía sería quizás darle el padrón a ellos con el CIUV, en verdad, de cuáles son las familias pobres, dónde están localizadas, cuáles son los barrios más careciados, dónde hay mayor problema. Eso sí lo puedo hacer. Es que posiblemente... una de las razones por las cuales no han dado mucho pie con bola en soluciones puntuales como esta porque está manejando por donde no tiene que manejar. No, no, no. Yo creo que una iniciativa que si es bien implementada va a ser aplaudida por toda la población dominicana. Porque nosotros tenemos que garantizar, digamos, en este caso, que la gente pueda comer a precios asequibles en la República Dominicana. y ustedes han visto que las encuestas ha pasado a ser el principal problema que existe para la población americana. Tony, visto eso, ¿qué es el tema de mayor preocupación en las encuestas? Visto que estamos a la puerta de un proceso electoral en el que el presidente Abinader, aunque no lo ha dicho, pero ustedes sí lo han dicho, quiere presentarse como candidato de nuevo por el partido oficial. Yo creo que el programa, este programa le está haciendo un aporte importante al gobierno. esa observación de mi compañero Oscar, usted debería facilitarle cuanto antes el padrón que maneja el CIUBEN de los puntos donde hay mayor carencia material, donde la población es más vulnerable. Esa información es clave, es fundamental para que el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola que no maneja esas cosas de transporte, de compra, no tiene esa expertise, pero por lo menos para que le sirva al Banco Agrícola, para que le sirva al INESPRE, para que le sirva al Ministerio de saber los puntos donde más necesidad hay de llevar comida barata a la gente. Creo que ustedes juegan... El que me lo pidan se lo entrego. No, mándeselo sin que se lo pidan. Ayuda el gobierno. Mándeselo. Es un consejo que le doy, mándeselo. Ah, bien. Don Tony... Eso lo tenemos. Don Tony, están los aprestos de campaña y de candidaturas. ¿Usted anda por cuál área? ¿Usted no va a presentarse a nada? ¿No tiene aspiraciones? ¿Cómo es el asunto? No, no, yo no aspiro. Yo lo que aspiro es que el presidente siga cuatro años más ahí. No hay porque sabe cuáles son otros momentos. Yo estoy muy enfocado en mis funciones gubernamentales. No tengo aspiración en este momento. No me interesa ser cítrico, no me interesa ser senador, que podría ser la posición que podría aspirar. Yo me estoy preservado para cualquier otro momento, porque en el momento ahora mismo voy a trabajar. Sí, estoy en la imposición de hacer la campaña del presidente donde le entienda. En este momento me están supervisando la parte oeste de la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Estoy trabajando ahí fuertemente. ¿La parte oeste de la provincia? Sí, la provincia de Santo Domingo. Y hemos estado trabajando ahí mejorando. ¿Qué tienen un bobo ahí como candidato alcalde? Hemos estado trabajando ahí mejorando la calidad. Él está con Peña. ¿Está con quién? Permanentemente operativo de todo tipo. ¿Con Peña? Yo tengo ahí el ID permitido. Dice Dani que usted está con Peña. Francisco Peña. Dice Dani que si usted está con Peña. No, no, yo tengo un candidato. Y yo tengo un solo candidato. ¿Qué es lo que se llama? Mi Rodolfo a mirar el corona. Pero allá tiene de momento que tú que estás trabajando en la zona, Tony. Pero no puedo tener candidato porque ¿cómo el jefe social del gobierno puede inclinarse por un candidato? ¿Para qué? Para que la gente piense entonces que yo estoy poniendo todos los planes por ese candidato. Una pregunta puntual. El PRM definió ya que va a ser primaria cerrada para la elección del candidato presidencial. Así es. Pero hay lugares en los cuales hay más que un candidato con condiciones y deseos de competir. Hemos puesto el ejemplo de Santo Domingo Oeste y la alcaldía. Pero tú estás trabajando en el oeste ahí también hay problemas. Problemas no. Aspiraciones. Porque está Francisco Peña que llegó... Cuando digo el oeste estoy hablando también lo acarrizo. Pero vamos a quedarnos en el municipio que es el más grande. Santo Domingo Oeste. Ahí está Francisco Peña que llegó. Andújar. Andújar que es el incumbente. Y está González. Radamé. No, ya Radamé no va. Bueno, vuelvo y te repito. El partido tiene diferentes modalidades. Pero la pregunta es cómo van a definir ahí. Cómo se va a definir. El partido va a poder decir, puede mandarlo. Si entiendes que están muy cercanos todos los candidatos a primaria puede utilizar método delegado puede utilizar método de encuesta puede utilizar cualquiera de los métodos. ¿No me entiendes? ¿Y cuándo van a definir eso? Pero obviamente que donde hay una competición muy cercana las encuestas necesariamente no deben decir quién es. Ahora, cuando una encuesta te dice el polavo tiene 50 y el otro tiene 10 realmente quizás ser un proceso sea una necedad una pelea de tiempo. ¿Cómo están los números ahí? Pero si los números están muy cercanos entre los candidatos entonces lo más seguro es que tengas que utilizar la metodología también de Padrón Cerrado. ¿Cómo están los números en el Santo Domingo Oeste? No, no, no lo tengo. La alcaldía no tengo. ¿Atención a la cieguita trabaja para allá? No, no, no. ¿La cieguita? Estamos trabajando en este momento todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Estamos trabajando todo ese tipo de cosas. Todavía falta un tiempo. Pero tú tienes que tener el número para saber cómo te vas a trabajar. No, pero estamos trabajando en eso. Deja que me lo entreguen. Parece que... Tony, pues. Vamos a esperar. No, no, no. Yo no tengo candidato. No, pero ahí está el diputado también. Báez que... Ah, Elías Báez también. Elías. Yo no tengo candidato en este sentido. Yo estoy trabajando para mejorar la situación del gobierno americano en sus puntos. ¿Y tiene candidato para alcaldía del distrito? Bueno, mejor tenía que fuera Carolina porque ella no quiere aparentemente. No sé. ¿Y quién le gustaría aparentemente? No, no tengo. No tengo candidato. ¿Nené está corriendo? ¿Es amigo suyo? Bueno, es una posibilidad. Bueno, podría estudiarlo. ¿No me entiendes? Porque ahora todo el mundo quería pirar a principios ahora nadie quiere. ¿A quién le gusta negado? No, yo le voy a decir por qué. Ustedes nunca han visto... Por ejemplo, yo sería uno de los candidatos más naturales que podría haber. Yo soy capitaleño de verdad. Conocido en todas las esferas sociales desde abajo hasta arriba. Ahora, pregúntame por qué yo nunca piraba alcalde. ¿Por qué? Porque en un país donde las alcaldías manejan tan pocos recursos ser alcalde es tu que más de política me está hablando. Por eso la Bico ya salió corriendo de ahí. Y Carolina también. Porque yo te hago una pregunta. ¿Cuánto crees que maneja la alcaldía del Distrito Nacional? 2.000 millones de pesos. Usted ha dicho una verdad picante. Ahora, vamos por otro lado. ¿Tú sabes cuánto se lleva entre gato corriente y cuánto tiene la nómina? 4.000 millones. Ahí, ahí, ahí. Y ahí están los compañeros. Tú tienes 1.000 millones de pesos para pagar la basura. Tú no tienes dinero absolutamente para nada. Basura y los compañeros. El banco de reserva, por ejemplo, Tony, gracias por acompañarnos. Existen aquí un institucional para mejorar la situación de los parques. Gracias, don Tony. Muchas gracias. Es una razón por la cual. Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos de Colorvisión. Regresamos nosotros hasta las 11 en hoy mismo La Super 7. Música